La verdad que es algo único, tener algo así en misiones, la verdad que me llena de orgullo, de emoción, ya que soy misionero, así que me encanta, tenía que viajar 1500 kilómetros para poder ver una pista de atletismo y más esta que es alto nivel, sí, es algo bastante único en el noroeste, creo que es la segunda, así de un nivel, solamente lo tiene Chaco y esta ahora, y muy lindo, muy lindo, es rápida, todo lo que cumple con los requisitos, así que está muy bueno, espero que esto se multiplique, que haya más pistas como estas acá a futuro, en todos los puntos, porque esto favorecerá muchísimo al crecimiento atlético de los deportistas, misioneros. ¿Cuando decís más rápido es por las características que tiene el suelo? Es por las características que tiene el suelo, porque tiene más rebote, son muchos tipos de niveles del tartán que tiene, este es un nivel mondo homologado por el IAF, así que es algo del primer nivel. O sea, puede entrenar acá nomás. Así que voy a poder entrenar acá y espero que muchos se sumen, no hay muchos chicos más. Al fin, al fin una pista acá en Misiones. Bueno, Llovio no verá, nos queda a una hora, a una hora y media de viaje, así que estamos muy felices, no nos entran palabras para poder explicar lo felices que estamos. Bueno, la mayoría de los consultados, bueno, a Eric, a ahora Jonathan, a la Avellaneda lo mismo, hablan las bondades que tiene el piso más que nada, ¿no? Sí, está muy buena, yo vine la otra vez ya y tiene mucho rebote, es distinta, está muy buena, porque al ser nueva es muy buena la calidad, me re gusta. De las que conocés, de las que competiste, ¿parecida a cuáles, por ejemplo? A la de Chaco, sí, la de resistencia Chaco, es muy parecida, o sea, la de Chaco es azul, pero por calidad es muy parecida a la de Chaco. Y acá, con todas las prestaciones para no solo, bueno, jabalina, martillo, salto en alto, ¿se puede hacer todo acá? Sí, todo, hay todo para, ahí están preparando para los de disca, están, todo, está muy bueno, muy lindo y muy felices estamos todos, la verdad. Es una pista sintética y puedan aprender y tenerse los entrenadores donde necesitan para que haya. Yo creo que hay muchos chicos en Argentina que quieran hacer atletismo, pero por ahí no tienen las instalaciones, entonces es muy importante que ellos tengan esto accesible. ¿Pero y todo para una disciplina como la que prefieras vos? Para todas las disciplinas, o sea, ojalá que sea martillo, porque es la que más me apasionó a mí, pero todas las disciplinas es importante tener dónde entrenarla y de forma adecuada, adecuada, una cosa por la seguridad, otra cosa por la técnica y todo lo que se requiere del atletismo. ¿Ustedes reclutaron de jóvenes chicos para hacer martillo? La verdad que sí, en Argentina competimos mucho con el rugby para los chicos y el hockey para las chicas, yo siempre explico como que yo lanzo un martillo, voy caminando, lo busco y lo traigo de vuelta, y eso lo repito 30 veces en un día, no hay muchos chicos que les divierta eso, y con los chicos siempre decimos que tenemos como una locura muy especial, los que aman el atletismo, pero por algo es el deporte madre, porque es muy formativo, y las cosas que vos aprendés, la técnica de carrera, de cómo saltar, diferentes lanzamientos, somos realmente deportistas completos en cuanto a nuestro entrenamiento. No solo para la gente de Misiones, sino para el atletismo y el deporte argentino, y estar acá presente en una inauguración de una pista de estas características, sin duda, que es un orgullo y un honor enorme. ¿Cómo lo viste? ¿Ya lo probaste? Bien, muy bien, sí, esta mañana estuve haciendo algunas pruebas, y bien, bien, está muy buena, empuja bien, ahora vamos a hacer algunas mini demostraciones, así que, bueno, de nuevo, nada, disfrutarlo con la gente, felicitarlos obviamente a toda la provincia de Misiones por este gran esfuerzo, y que sin duda va a ser un punto de partido, ojalá, para poder desarrollar el atletismo, y todas aquellas disciplinas que necesiten de correr, porque al fin y al cabo, el correr es algo básico en muchísimos deportes, así que muy contento. Germán, ¿es difícil poder optar por tu trabajo de garrochista en los atletas, o es algo que nace? ¿Cómo es? No, a ver, tiene que ver un poco mi caso por algo familiar, mi papá fue saltador, pero de cualquier manera uno cuando entra en el atletismo siempre prueba un poco de todo. Es verdad que el salto con garrocha requiere de una infraestructura en particular, como colchones tener garrochas y demás, pero bueno, hoy aquí en Posada ya la tienen, así que ojalá salgan futuros garrochistas, en mi caso, viviendo en Santa Fe, también me tocó la oportunidad y lo pudimos encarar. Gracias. No, gracias a ustedes. Germán, bueno, de las pistas que conoces a nivel nacional, internacional, ¿qué nivel está esta de Posada? Muy buena, muy buena, entre las mejores, sin duda, es una pista con excelentes características, enclavada en un lugar muy bueno porque está alrededor de un pueblo deportivo, al lado del Ministerio, con infraestructura bárbara, cerca de un aeropuerto, está muy bien en la logística y la calidad es buenísima también, esta mañana pude correr y la verdad que empuja muy bien, es una pista que tiene buen rebote. Elogian eso, que es rápida, tiene buen rebote. Sí, 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 bueno, primero felicitaciones obviamente a toda la gente de Misiones y segundo, bueno, envidioso por ahí de tener una pista así, nueva y con estas características y bueno, ojalá que sirva como punto de partida para poder desarrollar el atletismo, como decía, y cualquier deporte que necesite de correr.